Muy buenas noches, gracias por seguir sintonizándonos, ya estamos en mitad de semana, ya falta muy poquito para este fin, así es que hay que echarle muchas ganas, mucho ánimo a este frente frío, 34 arriba en esta región, pero les adelanto, este fin de semana no habrá posibilidad de lluvia para que vayan haciendo planes, pero en algunos otros puntos del país sí hay posibilidad de lluvia para que presten atención a los que nos ven por el 142 de Sky, saludos especiales. Por lo pronto la temperatura aquí en Monterrey 26, 25 grados centígrados oscilando, la humedad muy baja, el clima se encuentra bastante seco en un 14% solamente, el viento desde el noroeste a 19 kilómetros y la presión registrando los 1019 milivares, pero vamos a observar el día de mañana todavía se puede registrar por ahí algo de viento, este es moderado, no hay nada de qué preocuparnos, si la temperatura fresca mínima en 9, 10 solamente, pero como quiera conforme pasen las horas irá ascendiendo hasta alcanzar entre los 26, 27 grados un ambiente por la tarde agradable, el cielo será completamente soleado, así es que no hay pretextos para disfrutar este día de mañana, jueves, viernes hasta los 27, así permaneciendo el cielo, si tienen algún plan, alguna fiesta al aire libre este fin de semana, pues bueno, hay que tomar en cuenta que no hay posibilidad de lluvia, viernes 27, sábado hasta los 29, 30 grados mínima en los 14, de nuevo en incremento las temperaturas, algo de incremento en la nubosidad también para el próximo domingo, mínima en 15 máxima, alrededor de los 15 grados a los 29 grados centígrados, pero el próximo lunes es cuando pueda venir el cambio, así es que hay que aprovechar de lavar nuestro carro, de disfrutar este fin de semana, salir, convivir en familia, muy importante, la convivencia además, lavar la ropa a las mamás o los papás, porque no, también hay que apoyar a la familia, martes 27 grados, miércoles también 26, porque regresa la posibilidad de lluvia, es al menos lo que estamos registrando en estos momentos, jueves escasa nubosidad, ya al parecer se disipará esta lluvia, con la máxima de las enfermedades respiratorias, Tijuana 23 grados, también con muy escasa nubosidad, algunos otros puntos del país, para los que nos ven desde el DF, muy soleado, mínima en 7, máxima en los 22 grados, Mazatlán hasta los 28 al día de mañana, bastante soleado, escasas nubes en Hermosillo, San Antonio ambiente fresco por la tarde, 23 grados, mientras que en Torreón bastante cálida la temperatura, arriba de los 30 grados, Tampico, también el ambiente es agradable, 25, 26, muy escasa nubosidad, y en Mérida no se descarta para nada la posibilidad de lluvia, el cielo se permanecerá durante todo el día, parcialmente nublado, máxima a los 31, mientras que en Houston, alcanzando hasta los 22 grados sentidos. Pero vamos ahora con nuestra fase lunar actual, luna nueva, y la próxima fase que ya entra este próximo sábado 12 de marzo, a las 17 horas con 45 minutos, que será un cuarto creciente. Hasta aquí el clima, 25, 26 grados la temperatura actual, hay que seguirnos por supuesto aquí en las noticias. ¡Gracias!